hola a todos mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de información como lo es el de filósofo 777 si todavía no te has suscrito al canal me gustaría pedirte que te suscribieras para que obviamente pues seas parte de mis seguidores y también que le des clic a la campanita y seleccionen la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que suba algo a este canal informativo bien vamos a hablar hoy de la respuesta de gustavo petro pero más allá de hablar de gustavo petro y de su respuesta que quizás ya usted la conoce te voy a poner unas pruebas así es pruebas contundentes de que lo que dijo el pollo carvajal no fue simplemente decirlo por decirlo sabemos que el pollo carvajal está en españa detenido y que está buscando dilatar su extradición está buscando evitar ser extraditado a los eeuu y dentro de las acusaciones habló de que el régimen de chávez y el de nicolás maduro financiaron a varios presidentes expresidentes y candidatos presidenciales entre ellos mencionó a luna da silva mencionó a celaya mencionó a otros personeros el de bolivia obviamente se sabe de cuba se sabe de nicaragua pero también dentro de los nombres que utiliza pues mencionó a gustavo petro de haber recibido dinero resulta que este personaje que ahora se la quiere tirar de santurrón porque santo no tiene nada pero de santurrón bastante dijo lo siguiente él asegura que está dispuesto a confrontar jurídicamente va a levantar una demanda contra el general ex general el pollo carvajal gustavo petro quien todavía es actual candidato a la presidencia de colombia y representante del partido de colombia humana se pronunció ante la declaración de google pollo carvajal ex director de inteligencia y contra inteligencia militar de venezuela en las que afirmaba haber financiado ilegalmente varios movimientos de izquierda durante más de 15 años y dentro de esos nombres mencionados por carvajal apareció el del candidato gustavo petro el santurrón ante lo que él el político aseguró no conocer ni tener ningún tipo de vínculo ni con al esa y mucho menos con hugo carvajal en su tweet en su cuenta de twitter dijo lo siguiente y no se cansan de intentarlo una y otra vez quienes esperan que aparezca financiar financiaciones de gobiernos extranjeros a mis campañas en algún momento de mi vida política se quedará esperando no conozco a saab ni al general hugo carvajal asimismo afirmó que iba a adelantar una intervención para confrontar a carvajal a quien señala de presunto de narso traficante carvajal quien está detenido en españa tras ser pedido en extradición por parte de eeuu es señalado de supuestamente usar su cargo para cometer delitos relacionados al narso tráfico además está sindicado de tener nexo con los grupos al margen de la ley eeuu le reclama por haber colaborado con la guerrilla de la farc para introducir el producto que fabrica diosado cabello y la farc a los eeuu el nevazúcar cabe mencionar que hasta el momento no se tienen pruebas concretas de lo señalado por el pollo más que sus palabras ante el juez él ha pedido a mis abogados contactar con ellos mientras estoy en prisión para preguntarles si estaría dispuesto a dar su testimonio y algunos han respondido estar de acuerdo a declarar ante el juez por lo cual fue citado el 27 de octubre a que presente parte de esas pruebas pero bueno petro dice por un lado que no el pollo por un lado que sí pero resulta que en esta historia normalmente siempre hay sapos hay gente que que le embarra y uno de los sapos más grandes que tiene el chavismo revolucionario o revolucionario se llama dios dado cabello dios dado cabello dijo en una de sus salidas de esas impetuosas echó en tierra le echó tierra catapultó mejor dicho o lo sepultó corrijo lo sepultó a gustavo petro yo quiero que le preste mucha atención a las palabras de dios dado cabello para que este programa fue grabado en el 2018 para que ustedes entiendan que el pollo carvajal tiene tiene pruebas préstenle mucha atención y ya volvemos en un tobo de agua no lo agarran nadie unas guabinas unas guabinas llegan a hacer lo que son para acá vino una vez ese señor petro a pedir apoyo para su campaña para acá para venezuela y ahora los chavistas le llegan a dar la comete un dulce anda por eso que perdió y no va a ganar nunca porque los pueblos desprecian a los cobardes los pueblos desprecian a los guabinosos los los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad porque los pueblos van a aprender y respetan a lópez obrador porque ahí está lópez obrador hizo su campaña y cuando le preguntaban sobre el chavismo respeto profundamente el chavismo y no lo sacaron de ahí le metieron una campaña de chantaje para que no invitar a nicolás maduro nicolás maduro está invitado si quiere ir es bienvenido en méxico a esa distancia eso pasó en españa también eso pasó en españa que se dieron a conocer algunos gracias a chávez y después entonces escondía no me van a relacionar con chávez carajo para mí es un orgullo que me relacionen con Hugo Chávez a cualquier hora a cualquier hora no saben con quién lo está relacionando no saben lo mira petro te repito comete tu dulce tranquilito no te metas con venezuela tú perdiste y más nunca ese pueblo te va a apoyar te lo garantizo nunca no se nos dice por lo menos algo que uno lo conocía como les parece bastante interesante verdad el mismo dios dado cabello le echó tierra y no solamente fue que le llegaron a ofrecerle plata a petro no dijo que petro vino hasta venezuela y petro le pidió que le financiaran la campaña o sea que él se fue de aquí con los maletines de dólares se fue de aquí con herramienta con la capacidad el poder adquisitivo necesario para promocionar la campaña para regalarle mercado a los a los pobres para utilizar la misma estrategia que utilizó aquí el régimen para ganarse el corazón de la gente y ganarse lealtades y entonces ahora petro va a tener pruebas en su contra y una de las pruebas más fuertes la brindó el programa con el mazo dando de dios dado cabello dime tú qué opinas qué piensas de esto qué reacción tiene cuando tú escuchas estas cosas es impresionante verdad tremenda la vida que le metió dios dado cabello a gustavo petro bueno seguirán saliendo las declaraciones del pollo que piensa salvarse con esto pero jamás se va a poder salvar recuerden que ee ee eeuu lo pidió y si el juez no observa que la información que tiene de verdad sea importante no no va a conseguir nada por allí estuvo hablando también dentro de las cosas que dijo el pollo carvajal era que hubo chávez había ganado las dos primeras elecciones de manera limpia pero que el resto de ahí para adelante todas las elecciones fueron trampas bueno eso lo sabíamos todos los venezolanos nosotros sabemos que al principio la fanaticada del sambo de sabaneta pues arrasó con muchos la gente le compró mucha gente le compró el cuento le compró y la idea de crear una democracia socialista democracia que no sirvió para nada cuando se habló del poder popular del poder del quinto poder todas estas cosas de convertir a venezuela en una potencia y si se convirtió en potencia para los soles nada más porque el resto acabó con todas las industrias venezolanas y ahí está pero bueno siguen saliendo y destapando esas cosas que es muy interesante no tardará el pollo en comentar lo que yo les he afirmado a ustedes la muerte del sambo en diciembre que eso tiene que contarlo en algún momento el sal el pollo u otro cantante que esté vinculado a este proceso bien ahora sí me voy con la frase del día frase del día dice lo siguiente mientras sepas que dios está contigo no importa quién está en tu contra no temas a los tropiezos ni sin sabores porque no hay mejor amigo ni mayor protector protector que dios ok los seres humanos normalmente nos enfrentamos a muchas cosas y nos encontramos a gente que nos calumnia gente que nos difama gente que nos desea mal gente que aplica su intimidación que quiere dañarnos a nivel social déjame decirte que a pesar de que utilicen lo que sea si estás sujeto a dios o sujeta a dios y tienes a dios por delante ahí no entra nadie ahí no entra nada si hay personas que que le tienen miedo al famoso mal dios y el mal dios no existe el mal dios es una influencia edabólica que existe para aquellas personas que creen en esas cuestiones esotéricas y de la misma manera que algunos creen en eso otros creemos que dios es nuestro protector que el ángel de dios el ángel de llave o el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende lo dice la escritura y la escritura no miente por esta razón te digo no tengas miedo no importa la circunstancia que estés pasando si dios está contigo quien contra ti nadie podrá hacerte frente ahora si estás lejos de dios pues ahí si tienes que preocuparte porque por mucho que pretendas que te salgan las cosas bien no va a ser así hay consecuencias en la vida de lo que tú haces así que cuídate de siempre caminar bien andar derecho derecha que todo lo que hagas lo hagas de acuerdo a los mandamientos de dios dale bueno hasta aquí te dejo la reflexión un abrazo rompe costillas si no te has suscrito al canal no olvides suscribirte bendiciones para todas y todos y y y y y y y y